Caminar con el asforendo y con el corazón desnudo Ignorar el tiempo y su medida Contemplar la vida desde arriba Mi saldo estrella más pequeña Olvidar la muerte y la tristeza Con el mar con la regula sin rosa Escuchar tu voz en otra boca Respira el aire más profundo Confundir la miedo con el orgullo Gracias por ver el video Gracias por ver el video